Al saludarlos nuevamente de la mano con Jesús, esperamos que esa mano sea firme, fuerte y seamos valientes para no soltarnos, porque a lo mejor nos conviene a veces, déjame un poquito solo Jesús, esperamos que esta semana y hoy día en este programa podamos tomar más decisiones, nuevas decisiones que nos lleven más cerca de la luz de Dios. Muchas gracias por escucharnos y si ustedes nos ayudan a compartir este horario y este programa con nuestros compañeros, amigos, vecinos, familiares, les damos las gracias por esa parte, les damos las gracias por escucharnos, les damos las gracias por darnos el privilegio de compartir con nosotros lo que estamos estudiando. Voy a saludar a nuestros amigos que ya son parte del programa, a Hugo Montenegro. Bueno, gracias por nuevamente la invitación por estar aquí y ansioso de poder seguir con el comentario del libro de Daniel. Gracias Hugo, me gustan tus opiniones. Nivaldo, hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Muchas gracias por la bendición y con toda seguridad vamos a ser bendecidos nuevamente en este programa. Nosotros en esta parte de los micrófonos, por decirlo así, y ustedes ahí del otro lado en internet o escuchando este programa con este segundo capítulo del libro profético de Daniel. Gracias. Yo me imagino, y supongo que será mejor que traten de seguir la serie porque si se pierden un capítulo les va a costar entender el capítulo que sigue porque vamos al capítulo 2 pero ya tenemos una base del capítulo 1 y vamos para el 2 ahora. Así es, el capítulo 2 de Daniel comienza así. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor unos sueños y se turbó su espíritu y no podía dormir. Hizo llamar al rey, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y a divinos caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y le preguntaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por el deseo de comprender el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, rey para siempre vive, di el sueño a sus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y le dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé, si no me mostráis el sueño y su interpretación seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muradares. O sea, aquí hay un decreto de muerte para todos, la gente que era, los que él tenía, sus consejeros, sus sabios, sus magos, toda su gente más cercana a él. Y lo interesante o lo doloroso para el pueblo que estamos estudiando es que aquí está Daniel, es uno de los considerados con sus amigos. Entonces, como no interpretaron, porque claro, yo le puedo decir, cuéntame el sueño y yo te doy una explicación o una razón como puedo haber sido. Pero él se olvidó del sueño y estaba inquieto. Esa es la otra parte, se olvida y está inquieto porque lo dejó preocupado el sueño. Sí, aquí hay un par de cosas y ya vamos a meternos inmediatamente en temas interesantes. El primer tema que tenemos que rescatar aquí es que este es un sueño que proviene de Dios. Y de acuerdo a los sueños que provienen de Dios y que son entregados a las personas que son entregadas, pero los sueños que provienen de Dios, la Biblia está llena de profecías y de sueños donde Dios le entrega información, no con cosas que no sepa o que le sean ajenas a lo cotidiano de ellos. Al que va a recibir el mensaje. Exactamente. Y en este caso, nosotros tenemos aquí al rey que recibe un sueño y que se le olvida, pero que él sabía de qué se trataba. En algún instante leí, y lamentablemente no he podido volver a encontrar la fuente de esta información, así que tómenlo solamente como un dato, no más nada, como seguro, que ya habíamos conversado que el reino babilónico era un reino oculto, que le gustaban las distintas ciencias, las artes, y en alguna parte leí que antiguamente existía un libro que se llamaba La tierra y sus tiempos, y que en esta escritura reflejaba a la tierra hacia el futuro exactamente con los mismos metales con los cuales el sueño de Nabucodonosor finalmente lo muestra. Por lo tanto, Nabucodonosor quedó tan enganchado con este sueño, porque era algo que él ya conocía, algo que tenía relación con algo que él había vivido o había leído. Era algo común para él. Era algo que, claro, que estaba dentro de su vida. Por lo tanto, cuando, fíjense, lo vamos a ver más adelante, cuando Daniel interpreta el sueño o porque Dios le entrega la visión, él dice, esto es, porque sabía de qué se trataba. O sea, tenía un conocimiento, pero la Biblia menciona que él lo había olvidado. Correcto. Le turbó tanto, quizás, el mismo sueño que despertó. Claro. Porque los caldeos le preguntaban eso, dinos de qué se trata y nosotros te damos a... Y te diremos quién eres. Claro, exactamente. Cuéntanos. Yo hoy día, es que he visto, incluso hoy día, y ustedes también, quizás, estimados auditores, que hay libros y páginas de internet que dicen, si tú sueñas con fuego, con bomberos, te vas a cazar. No sé, estoy diciendo alguna idea, ¿verdad? O si sueñas con una novia es porque va a haber muerte. Sí. En aquellos tiempos, tal como mencionaban aquí, ¿verdad?, era la astrología e incluso el origen del zodíaco y del horóscopo nace en Babilonia. Sí. Entonces, era fuerte. Pero aquí nuevamente encontramos la soberanía de Dios. Dicen, no hay ningún, dicen lo mismo los astrólogos, los caldeos, los sabios de Babilonia, dicen, no hay nadie, no hay ningún Dios ni en los cielos que pueda decirte eso. Y nadie ha pedido esto antes. Y nunca lo ha pedido. Es decir, muestran que los dioses de ellos son insuficientes. Más pequeñitos. Ya, y dicen, porque no hay, y dicen, claro, porque si nuestros dioses no pueden, nadie puede. ¿Quién va a poder? Claro. Y aquí viene la intervención de Daniel, porque Daniel se firma el edicto y era casi de aplicación inmediata y fueron buscados, dice la Biblia, a Daniel y sus amigos. Así, y sin tener arte ni parte, porque recuerden que, a ver, no llaman a Daniel y sus amigos porque ellos estaban todavía en proceso de educación. Claro. Entonces, no eran personajes públicos ni conocidos. Claro. Y qué es lo que hace el rey, dice, bueno, si nadie es capaz de interpretar esto o de decirme y darme el sueño y la interpretación, entonces, ¿para qué los tengo? No me sirven de nada. Así que, mueran todos. Claro. Y aquí caían todos. Y en eso, obviamente, también caía Daniel y sus amigos. Dice el versículo 18, instándoles, dice que fue Daniel a su casa y a sus amigos, Ananía, Misael y Azarías, lo intentó a implorar la misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces le fue revelado a Daniel el misterio en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel, el Dios de los cielos. Aquí vemos bendición de Dios sobre sus hijos, que le buscan, que buscan una solución. Que buscan la sabiduría y se la entrega a Daniel. Y aquí nuevamente vemos, porque dice que fue a hablar con su Dios. Y el Dios de Daniel le entregó esta sabiduría. Dice el versículo 28, bendito sea el nombre de Dios, porque suyas son la sabiduría y la fuerza. Es decir, esta lucha o estos rivales entre los dioses paganos y el Dios verdadero, nos vamos a dar cuenta en esta interpretación del sueño, que el Dios verdadero sí sabe el futuro, sí conocía el presente, que era el sueño que había tenido Nacudonosor, y sí conocía también su interpretación. Y agreguemos aquí algo, los cuatro jóvenes, Daniel y sus amigos, salvan a todo este grupo de personas, porque el decreto ya estaba dado, o sea, no tenían respuesta y no iban a encontrar. Pero lo interesante fue que Daniel se comunicó con el Señor, el Señor le da la respuesta, y como solución, el Rey queda conforme y se elimina el decreto de muerte. Que el Señor nos ayude, pero cuando tengamos nosotros tribulación, problemas, alguna situación de crisis, podamos también ir de rodillas a nuestro Señor, invitar a nuestros hermanos creyentes, a nuestros amigos, con la fe en el Evangelio, también que oren por nosotros, como lo hizo Daniel. Llamó inmediatamente a sus hermanos para que se pudieran orar, y la oración tiene poder. Sí, aquí me llama la atención una cosita de este grupo, recordemos que es un grupo de amigos, ¿cierto? Que ellos estaban de acuerdo, aquí Daniel es que se nombra más, ¿cierto? Porque después tiene otras intervenciones bien importantes. Tiene un liderazgo profético. Pero no podemos dejar de lado que aquí eran los cuatro que estaban en este mismo ideario, ¿cierto? De ser fieles, de estar juntos, y aquí también habla de lo importante de mi fe personal, pero también de la fe que podemos compartir como grupo. Porque cuando yo estoy desanimado, hay un amigo que me puede ayudar, ¿cierto? Pero cuando estoy solo, a veces no tengo un amigo que me pueda ayudar, o que pueda orar por mí, que me pueda escuchar, o que me pueda ayudar a salir adelante en ciertas situaciones. Bueno, aquí claramente una de las cosas importantes que ocurre aquí con este grupo es que ellos son amigos sinceros en todo. No solamente en su nacionalidad, sino que son amigos en su creencia, se apoyan en esto juntos. Así que también es importante poder saber que tener un grupo con el cual contar cuando vengan, ayúdenme a orar por esto para que salgamos adelante, o cosas por el estilo. Con amigos que piensen igual que tú, ¿verdad? Pero dice el versículo 18, comienza con esta palabra, pero hay un Dios en los cielos, ya hablando Daniel en frente de Naucodonosor, hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Naucodonosor lo que ha de acontecer en el fin del tiempo. He aquí tu sueño y las visiones que ha tenido en tu cama. Y antes de entrar en esta interpretación de lo que es el sueño, que vamos a verlo después de nuestra pausa, pero sí ver aquí nuevamente que dice, hay un Dios que conoce el futuro y que lo manifiesta. El propósito de la profecía, y también por supuesto el libro de Daniel es esto, o sea, nosotros vamos a estar comentando ahora y más adelante las profecías de Daniel, cómo Dios conoce el futuro y lo muestra de manera detallada. La profecía divina es eso. Y hay un desafío aquí a Naucodonosor, implícito y explícito, porque los anteriores le dijeron, no hay Dios, no hay Dios que pueda, ni en la tierra ni en los cielos que pueda hacer esto que tú estás pidiendo. Y Daniel parte diciendo, hay un Dios, hay un Dios, y ese es el Dios que da esta interpretación. Bueno, los invitamos entonces a escuchar una melodía. Vamos a quedar todos. Que interesaba yo. Y a la vuelta seguimos. Muy bien, vamos entonces al sueño del rey Naucodonosor. Estamos expectantes, ¿verdad? Para conocer la muestra de lo que se olvidó. Daniel capítulo 2, el versículo 31, dice, Tu, oh rey, veías en tus sueños una gran estatua. Esa estatua que era muy grande y de un brillo extraordinario, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de la estatua era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus caderas de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando cuando de pronto se desprendió una piedra, sin intervención de ninguna mano, hirió la estatua en sus pies de hierro y de barro cocido y la desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras en verano y se llevó el viento sin que ellos quedaran rastro alguno. Más la piedra que había golpeado la estatua fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ya, aquí estamos frente a esto. Y Nabucodonosor al recibir este relato se acordó perfectamente de lo que él había soñado y aprobó el resultado que le estaba presentando Daniel, que se lo había hecho porque él oró a Dios y Dios le respondió. Ahora, después le dice más por ahí en alguna parte, tú eras la cabeza de oro, o sea, en el fondo el imperio babilónico, lo que decían antes, ¿no? Un esplendor en cuanto a las matemáticas, a las artes. Aquí aparece como un metal bonito, hermoso, bueno, pero después de ti iba a venir otro imperio. Iba a venir otro imperio y finalmente entonces tu imperio, por muy grande que es, va a desaparecer. Históricamente sabemos que Babilonia desapareció, pese a que tenía una, incluso no hemos dicho nada, era muy fértil. Babilonia era uno de los lugares más fértiles de la tierra, incluso algunos creen que algunos productos como el trigo surgieron en Babilonia. Entonces, aquí viene la respuesta y la solución del problema y Nabucodonosor queda conforme con lo que Dios le muestra a Daniel y Daniel se lo relata. ¿Tú leíste, es cierto, la visión? Sí. Después viene la interpretación de Daniel, ya con mayor detalle, donde dice que van a haber en el fondo cuatro grandes reinos o imperios, ¿cierto? De los cuales el primero eres tú. Babilonia. Le dice tú eres esa cabeza y todo lo demás. Hay una expresión, el versículo 46, que a mí me llama mucho la atención, que demuestra efectivamente cómo le afectó o cómo recibió a Nabucodonosor este mensaje. Porque dice, entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro. En ese instante, él era el rey de un imperio. Él era el que había sometido a no sé cuántos países. Él era el que tenía toda esta riqueza, que tenía todo este esplendor, toda esta ciencia. Él era la cabeza. De hecho, el mismo Daniel le dijo, tú eres esa cabeza de oro. Pero este rey reconoce ese desafío del cual comentábamos anteriormente. Cuando dice, no, no hay, no es que no haya ningún dios. Hay un dios que lo sabe todo. Y dice que cayó sobre su rostro y humillóse ante Daniel. O sea, él realmente comprendió varias cosas. La primera comprendió que era parte de algo mayor, de algo grande. Claro, de un proceso más extenso. Exacto, pero reconoció que había un dios que sí sabía todas las cosas. Y esto quizás es un poco lo que a mí me llama la atención. Un dios que estaba preocupado de él. Cuando yo les comenté de que él había leído este libro, qué sé yo. Él, claro, al recibir la interpretación del sueño, él dice, Exacto, esto es lo que yo sabía sobre estos temas. Entonces también encuentra que hay un dios que está preocupado de él. De él, a lo mejor de lo que leyó no tenía muy claro. O él pensaba que él iba a ser su reino, iba a ser eterno, qué sé yo. Pero había un dios que le vino a explicar lo que él entendía. Yo no encuentro otra interpretación a lo que pasa con el rey, sino que efectivamente al decir, primero reconocer que hay un dios por sobre todos los dioses eventuales, y que hay un dios que se preocupa de él porque le entregó la interpretación de sus inquietudes, de sus dudas. Y esto es un tema valioso, porque después, obviamente, más adelante vamos a encontrarnos con este rey, pese a que pasa momentos complicados de vida, que él rinde completamente su vida al Señor. Entonces aquí vemos eso, vemos como Dios, cuando nos quiere llamar a nosotros personalmente, busca la forma precisa y exacta para encontrarme. El Señor mostró aquí, dice el texto, cuando comienza esta interpretación, dice, Dios en este sueño quiere mostrarte el futuro. Y dice primero que él es la cabeza de oro, el imperio babilónico. Después tenemos Medo-Persa, que era el pecho de la estatua y los brazos. La Medo-Persa de Ciro y Darío que pudieron conquistar. Porque ya decíamos, imagínense, era el imperio de oro tremendo, estamos hablando mucho de Babilonia y realmente así lo era. Nos imaginamos con las ruinas que hay ahora, su esplendor. Pero hubo otros pueblos que eran menores que pudieron destruirla. Quizás por su ir más soberbia, ¿verdad? Como vamos a ver también más adelante esa. Perdona, en el caso de los Medo-Persa eran buenos para la guerra, porque tú ves que los vencieron a ellos mismos en la capital de Babilonia, los destruyeron. Pero a pesar de todo, venía el otro imperio y Grecia también los dominó y etc. Correcto. ¿Grecia cuál que portada ha representado, Grecia? Por el vientre. Por el vientre, ¿verdad? Oye, encontré el versículo de lo que estaba hablando, perdón que me salga un poquitito de esto, son los pelitos, pero que aquí dice... Dice, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente que el Dios vuestro es Dios de dioses, y el Señor de los reyes, y el descubridor de los misterios, que pudiste revelar este arcano. Bien. O sea, no hay duda. Correcto. Yo quiero terminar con los cinco, para que nos demos cuenta de que había una concordancia, y vamos a llegar al tiempo que nosotros estamos viviendo ahora. Correcto. Porque después de Grecia se levantan las piernas de hierro, que es Roma, y después llegamos a los pies, que son en parte de hierro, en parte de barro, porque ya no hay otro imperio más grande. Después de Roma, no hay otro imperio en esta síntesis histórica de lo que son los tiempos de nuestra tierra, de nuestra vida, en este lugar, antes que venga esta piedra del cielo, que desmenuza todo, y que representa la segunda venida de Cristo, con la instauración de su reino eterno. ¿Dónde estamos nosotros ahora? Estamos nosotros en las piernas, en los pies. Después de esto no hay más. Yo lo encuentro osado a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes se mandaron nombres de imperio y todo. Pero yo le quiero decir a los oyentes de que no es que ellos se han osado y se entienden por las otras. En par de capítulos más vamos a encontrar por qué estamos hablando de estos imperios. No es ocurrencia nuestra ni nada, sino que la magnificencia de Dios que después va a mostrar y les va a decir a Daniel quiénes son los que vienen, digamos. Correcto. Ahora nuevamente aquí encontramos un tema de decisión. Vemos a un gran rey que decide, de parte del Señor, ante la revelación de Dios. ¿Verdad? Y esa es la decisión que tenemos que tomar hoy día nosotros. La revelación de Dios, la Sagrada Escritura, el Libro Sagrado, la Biblia, como queramos llamar, se presenta hoy día ante nosotros con programas como este, un granito pequeñito de todo esto de arena, de todo lo que es la revelación, de todo lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros de manera personal, pero que tiene que llevarnos a una decisión. Daniel y sus amigos habían tomado una decisión por el Señor. Naco de Nosor tuvo que tomar una decisión ante esta revelación. ¿Y qué decisión tenemos que tomar nosotros que estamos viviendo ahora en el tiempo del otro lado de la historia? Naco de Nosor al comienzo, en la cabeza. Nosotros ahí en el último parque del talón. Pero es exactamente lo mismo. Ante la revelación de Dios vamos a declarar que solo existe un rey en los cielos al cual tenemos que humillarnos y servir. Yo creo que eso es el centro de toda esta historia y de todo este hermoso libro de Daniel que tenemos que ir recordándolo para que sea también un ejemplo a seguir en nuestras vidas. Y solamente quiero poner con un versículo de acá también llevarlo a otra experiencia también bíblica. Nosotros partimos diciendo que ellos tomaron una decisión al no contaminarse con la comida del rey. Lo de la semana pasada. ¿Cierto? ¿Se lo acuerdan? Y nosotros incluso dijimos que ¿Quién más da una comida más, una comida menos? ¿Qué sé yo? Pero que realmente era un tema de decisiones y de creer en lo que Dios hacía. Fíjate que el versículo 49 dice Perdón, el 48 dice Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y grandes dones y puso lo por gobernador en toda la provincia de Babilonia y por príncipe de los gobernadores sobre todos los años de Babilonia. Él tomó una decisión de no contaminarse con la comida del rey. Y eso fue el primer paso para que Dios lo encumbrara hasta lo máximo. Pero no es el primer caso que aparece en la Biblia respecto a esto. Tenemos a José que también dijo Yo voy a ser lo recto delante de Dios. Propuso en su corazón ser fiel a Dios. ¿Cierto? Y finalmente ¿Dónde llega? A ser el segundo después del faraón. Del gran imperio de Egipto. Del gran imperio de Egipto. Entonces estas pequeñas decisiones que uno toma más bien ¿Qué más da? ¿Si como esto? ¿O como esto otro? ¿O como esto? Total Dios comprende Dios entiende Aquí nos demuestra que cuando nosotros somos fieles a lo que Dios nos ha pedido Él es fiel con nosotros e incluso puede llegar a colocarnos en lugares que nosotros ni siquiera hemos pensado ni siquiera imaginado. Mira y hay una cosa aquí que hace humilde a este hombre porque él pide por ahí mismo está no sé qué versículo pide que le den un trabajito más interesante o los pone como ayudantes al tiro o sea lo manda a otras provincias más chicas a sus amigos o sea ya me diste el premio yo yo te mette el sueño yo 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 pero él no queda solo él va y comparte su bendición comparte su su buena estadía su situación porque a él él nombró y él nombró a sus amigos ya en un cargo destacado entonces eso es interesante a veces nosotros se nos va a nombrar la cabeza y nos nombran en algo y nos olvidamos del reto no aquí él comparte su buena bendición es que ellos es que ellos fueron parte integrante de esto pues ellos también oraron sí sí oraron entonces él reconoce obviamente que eso no era un tema de él sino que era un tema del grupo en general bueno esto en realidad este libro tiene tantas enseñanzas y pensar que algunas personas no no consideran mucho el libro de Daniel pero realmente cuando uno lo va desmenuzando así sacando pedacito por pedacito puede encontrar unas riquezas impresionantes para la vida cristiana chuta el tiempo ya se nos va nuevamente yo me acuerdo decía todo el escritor es útil para corregir para instruir injusticia para ser el hombre sabio para la salvación entonces es verdad lo que dices tú o sea démosle la oportunidad a los amigos que nos escuchan que puedan ellos seguir o sea preguntando sacando si la biblia da para mucho y no para especular sino para encontrar a dios en esas páginas por eso es lo que nos interesa a nosotros buscar encontrar a jesús allí en medio de ellos muy bien muchas gracias por sus comentarios y esperamos que se hayan quedado tan motivados como nosotros queremos seguir gracias nivaldo de nada estimados auditores también a ustedes por acompañarnos y con toda seguridad el señor le va a bendecir si ha escuchado la palabra del señor y está también usted propone en su corazón seguir escuchando los programas que vienen a continuación muy amable muy útil y aprendemos nosotros yo al escucharnos aquí vamos sacando conclusiones Dugo te agradezco tu participación no el agradecido soy yo porque yo feliz este tema de Daniel sobre todo a mí es un tema que me me fascina no solamente por el tema profético sino que por estos mismos pequeños detalles que hemos estado viendo o sea uno puede aprender tanto estrujar tanto y descubrir tanto de lo que Dios quiere para uno y lo importante de lo que Dios puede hacer en uno cuando uno es fiel si eso es lo es lo más interesante así que yo todo lo contrario fascinado tratar de no perderme ninguna semana para los comentarios de esta ah que bueno entonces contamos contigo y contamos con nivaldo porque a nivaldo le ha tocado difícil cosas pero gracias por estar aquí y nivaldo ha predicado años de años Daniel así que sí muchas gracias por su sintonía muchas gracias por su compañía pero sobre todo al cielo le queremos pedir que nos ayude para que tomemos decisiones en esos pequeños detalles que nos tocan día a día en cada momento de la vida a la vida que nos ayude que nos ayude a la vida a la vida Gracias.